Heráclito Cepeda Heráclito Cepeda nació el 24 de marzo de 1937 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue un escritor, poeta y político mexicano. Cursó sus estudios de antropología social en la Universidad Veracruzana, donde formó un círculo de estudios marxistas, lo que le hizo militar en movimientos de izquierda. Incluso asistiría al primer congreso latinoamericano de juventudes en Cuba en 1960. Tras la invasión de Bahía de Cochinos, se alistó como soldado, designándosele oficial responsable de una compañía especial de combate. El Encarnación Salvatierra está seguro, no tiene su nombre, brilloso como una luciérnaga. Todos averiguan que tiene semilla grande nomás de oír, Encarnación Salvatierra. Hace maldad y respetado, mata gente y nadie lo agarra, roba muchachas y no lo corretean, toma trago y chavala y nomás se ríen y todos se contentan, Por estos rumbos, solo los endiablados tienen la semilla salvo. En 1959, publicaría el libro que de forma recurrente aclamaría la crítica, Benzulul. Posteriormente, formaría parte de La Espiga Amotinada, un grupo integrado por cinco poetas mexicanos, Juan Bañuelos, Oscar Oliva, Jaime Augusto Shelly, Jaime Labastida y Heraclio Cepeda, quienes en 1960 publicaron un libro con el mismo nombre de su grupo en el cual recopilaban un poco de la obra literaria de cada uno, Puertas del Mundo, La Voz Desbocada, La Rueda y el Eco, El Descenso y los Soles de la Noche, respectivamente. Fue profesor de la Escuela Preparatoria de San Cristóbal de las Casas y de la Escuela de Derecho, así como de la Universidad Veracruzana, la Universidad de Oriente en Cuba, la Universidad de La Habana, así como la Escuela de Instructores de Arte de La Habana y el Instituto de Lenguas Extranjeras en Pequín. Los perros miran a los muertos. Cuando un cristiano se pone cheles de perro, ¡mira a los muertos! Yo quise ponérmelos para ver al tata, para ver a la nana, pero el perro se murió y ya no se puede. Los muertos sin nombre ya no guardan la semilla, dice la nana Porfiria, pero tienen que llevar hojas para envolverla. Se les va la semilla cuando mueren, pero tienen la obligación de buscarla. En la noche, con la luna, es cuando las hojas... Los que tienen nombre se quedan con la semilla en su lugar. Cuando yo muera, voy a seguir caminando este camino. Juan Rodríguez Benzulúl no dejará el camino. Si consigo un nombre, todo cambia. Laco, como se le conocía cariñosamente, también fue actor. Interpretó a Pancho Villa en dos ocasiones, en la película de Reed, México Insurgente, dirigida por Paul Deduc, y en Campanas Rojas, del cineasta soviético Sergei Pondrachuk. Dentro de sus múltiples facetas, habría de desempeñarse como periodista, al incluirse como corresponsal de prensa en la antigua Unión Soviética. Además, fue embajador de México ante la UNESCO en París, y Secretario General de Gobierno de Chiapas en 1994. En el año 2014, le otorgaron el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística, así como la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República. Fue galardonado con el Premio Nacional de Cuento en 1974 por Asalto Nocturno, y con el Premio Javier Villaurrutia por Andando el Tiempo en 1982, además de haber pertenecido al Sistema Nacional de Creadores de Artes desde 1994. Por eso fue que me lo llevé pa'l camino, al mismo roble que ya me conoce. Desde que lo saqué del pueblo empezó la aburrición, que si él era respetuoso, que si él no contaba con no sé qué cosas, en fin, una bola de sonceras. Al fin se puso a chillar como vieja, harto chillaba, por eso como que me empezó a entrar lástima. Yo por no dejar nomás me lo colgué, pero no por garlo, los brazos lo guindé nomás. Pero luego me puse a pensar que a lo mejor seguía con las ganas de perjudicarme en la defensa, así que saqué el cuchillo y le arranqué la lengua para que no ande robando el nombre. ¡Allá lo dejé! El 17 de septiembre del 2015 fallecería el multifacético escritor en la misma tierra que lo vio nacer.